Son varias problemáticas que desde hace ya varios años padecen los habitantes de la comunidad de Ocotillo del municipio de Cuauhtémoc. Una de ellas tiene que ver con el servicio de transporte público, que de acuerdo con los habitantes, en algún tiempo estuvo funcionando un camión, sin embargo, ahora es nulo. Los servicios de camión están muy pésimos, los estudiantes batallan mucho para irse a la escuela, para regresarse. Hay ocasiones que a veces comanda un solo camión, pues a veces el camión no sale y pues andan buscando a la gente a ver con quién se va, a quién le piden raite o qué es eso. A eso se suman los problemas con el servicio de agua, pues además de no ser potable, algunos días cae y otros no. Hay veces ocasiones que no hay agua, no es que se vaya, a veces por la falta de que no hay agua también donde la agarran, porque es agua rodante, pues agua de río, imagínense, si no hay agua no se baña uno. También mencionaron que hace unos meses se arreglaron la fachada del centro de salud, sin embargo, al interior hay carencias en insumos de personal médico por las tardes y durante las lluvias el agua se mina en gran parte del inmueble. Doctora en la tarde, para que haya servicio también en la tarde, porque nomás viene en la mañana. Sí, se requiere el servicio. Si hay alguna urgencia, ¿cómo le hacen? Pues tengo que ir hasta Colima, hasta el seguro, al hospital. En materia de seguridad, mencionan que hace falta mayor patrullaje a diferentes horas del día y de la noche, pero además la caseta de vigilancia que se supone debería brindar seguridad representa un riesgo, pues el techo está por caer, pero además este lugar es utilizado para conductas antisociales. Yo fui con la presidenta y no vienen, entonces se está dañando mi pared y eso es del gobierno afuera. Pues ahí de que se ponen los drogaditos y no los puedo no correr. Karina Solano, Meganoticias.